38 años, ¿cuál es la deuda que tiene precisamente la democracia con la familia Roldós? Bueno, yo creo que es más que deuda, es un pecado original de la democracia ecuatoriana, que es esa voluntad de no dar transparencia, no dar acceso a la información, no dar transparencia y de tratar de pasar la página con respuestas rápidas, mal hechas, que realmente no contestan las preguntas que nos hacen. Entonces, si es accidente, es la primera pregunta, nunca supimos si fue realmente o no un accidente. ¿Ha pensado en el Roldós vivo? ¿Qué habría pasado con el país? Su legado va con las cosas que realmente nos fue hechas, entre esas, la centralidad que tenía la defensa de los derechos humanos para el convivir democrático, para mi padre. Mi papá no podía pensar en una democracia que no tuviera en el centro a los derechos humanos. Cada año que llega la fecha, siempre se quiere saber si hay algo nuevo en la investigación, si hay algún descubrimiento, algún avance, y pareciera que no. Esta investigación siempre se fue topando con paredes, ¿no? Desde la primera falta de voluntad de investigar, se hicieron el informe, creo que casi en una semana, el informe de la Junta de Investigación de Accidentes, cuando un informe definitivo está listo en una semana, sobre la caída del avión, después de estar solamente pocas horas, mover las piezas sin tonizón. Yo que ahora he realizado varias investigaciones, cuando veo la investigación de mi papá me da horror de cómo se realizó. En un momento dado, sí, cuando era ministra de Defensa, la señora María Fernanda Espinosa, me invitó a una cena la tercera semana de diciembre del 2013, e incluso me dijo que habían encontrado piezas del avión, más concretamente del altímetro. Para el 24 de mayo, en cambio, cuando el propio diario El Universo, que siempre hace la cobertura, le pidió información, dijo que no tenía nada. ¿Qué había pasado entre diciembre del 2013 y el 24 de mayo del 2014? Mis correos fueron publicados en el diario El Telégrafo, y fui señalada prácticamente como una enemiga del Estado ecuatoriano por parte del gobierno de Rafael Correa. Entonces, no sé si María Fernanda Espinosa me mintió a mí en diciembre, o le mintió al Universo en mayo, pero mintió. Yo por lo menos me siento hermanada con toda la gente a la que veo una y otra vez que le hacen lo mismo, con la vía de Gabela, con los familiares del comercio. Entonces, digo, no puede ser, que ya casi van a ser 40 años y siguen haciendo lo mismo, siguen queriendo pasar la página, siguen sin tratar de ver la verdad en la cara, siguen ocultándole información y entregando a veces teorías falsas a los familiares como para que dejen de molestar. No puedo creer que eso siga pasando.